Música Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Aquí estoy Porque llamándome No es fácil para mí hablar de esto Y manos sean las mismas palabras de amor Que se entregan A cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes vaciar Para amar, para amar Si a tu estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar No es fácil para amar Música Caminando en el frío Me preguntó Me preguntó Música 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 Música